¿Y cómo nos está impactando ahora en la sociedad? ¿Qué es lo que ha demostrado, cómo está impactando la pandemia actualmente en las sociedades, en la academia? Hemos visto iniciativas, por ejemplo, de la Universidad, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en donde justamente el CONCETELO lo declaró como ganadores de un proyecto de elaboración de mascarillas N95. Si mal no me equivoco, quizás uno de los primeros ganadores a nivel sudamericano. Semanas después salió igual nuestro vecino de Colombia, en este caso la Universidad de Antioquía, que también recibió un premio para desarrollar mascarillas N95. De esa forma, con sus estudiantes y sus científicos y sus profesores, han podido presentar propuestas que han resultado ganadoras. Desafortunadamente tiene una pequeña desventaja, y esa desventaja es común entre Colombia y Perú. En ambos países, y podría decir que en nuestra región Sudamérica, no existen los equipos o la instrumentación para poder analizar una prueba muy importante, que es la prueba de eficiencia de filtración bacteriana. Hoy en día, esas pruebas se hacen en Estados Unidos y en Europa, y no las tiene Perú ni Colombia. Entonces, ambos lo que van a hacer, por lo menos sé de la Universidad de Antioquía, que está trabajando en conjunto con la municipalidad, sé que la van a mandar a analizar a un laboratorio americano. No he escuchado mucho o he estado en contacto con los ganadores de este proyecto, quería que probablemente van a seguir esa misma ruta, porque es la única forma como validar y verificar que la eficiencia de filtración bacteriana y la mascarilla quirúrgica, o en este caso, de la N95, se cumpla y por lo tanto pueda ser usado de manera segura. Pero bueno, ha participado, la universidad ha participado, ha participado con sus estudiantes, con sus profesores, con sus investigadores, y eso es muy bueno. Que hemos visto también, que otra universidad, también conocida, la Católica Municipal Católica del Perú, ha desarrollado ventiladores pulmonares. En el rubro de dispositivos, es un rubro multidisciplinario, donde intervienen médicos, enfermeras, tecnólogos médicos, nutricionistas, y también intervienen los ingenieros, los ingenieros biomédicos y los ingenieros clínicos, dependiendo del rubro, y claro está, también nosotros los farmacéuticos. Entonces, aquí en este caso, la Católica, a través de su posgrado, porque ellos tienen una maestría en ingeniería biomédica, han logrado desarrollar un proyecto relacionado a los ventiladores pulmonares. Hemos visto también que algo similar han hecho la Universidad de Piura, y también algo similar ha hecho la UPC, pero en este caso relacionado al desarrollo de pruebas moleculares, para que puedan ser más accesibles. Entonces, todas las universidades, y justamente son un importante centro de formación, de investigación, han presentado propuestas, y seguramente hay algunas más, estas son las más resaltantes que quería mostrarles, pero ha habido más iniciativas en donde han estado apostando y se han dedicado a investigar para poder aportar con un granito de arena en la lucha de la pandemia. ¿Ok? Y los colegios profesionales tampoco se han quedado atrás, ¿no? Los colegios profesionales nos representan, ¿no? Como parte gremial importante, el colegio, por ejemplo, ¿qué ha hecho? Eso es el colegio médico. ¿Ok? El colegio médico, ¿qué es lo que ha hecho? Ha generado un aplicativo para encuestar, identificar quiénes de esos agremiados están enfermos, para que puedan tratar de articular con el MINSA, agilizar algunas coordinaciones, para poder darles auxilio, para poder darles soporte, una iniciativa muy humanitaria y muy buena, que ha seguido. Pero no solamente han hecho eso, ¿no? El colegio, por ejemplo, este colegio participa dentro del comité de especialistas, ¿sí? El comité científico asesor del comando COVID, ¿no? Tenemos a representantes del vicedecano nacional, el colegio médico, tenemos al colegio de enfermeros, también tienen este presidente de la sociedad de medicina interna y otras más que forman parte de este comité científico asesor. Y eso es muy bueno, ¿no? Los profesionales que conocen, están en el campo, deberían asesorar a aquellos políticos o políticos en tema de salud que están liderando esta pandemia, ¿sí? Entonces, nuestro colegio profesional también hizo algo similar respecto al comando COVID, ¿no? Y con este comando lo que han hecho es hacer algunas charlas de capacitación de uso de equipos de protección personal, de las pruebas moleculares, así como también de cómo trabajar, y eso me pareció muy bueno, un protocolo para efectuar una atención farmacéutica en pacientes con sospecha de coronavirus, ¿no? Y eso me parece que es un muy buen aporte del colegio, en donde han participado algunos profesionales, y es muy bueno que los colegios profesionales estén aportando de esta forma a cómo tratar de combatir la pandemia, ¿no? Y también tenemos a las asociaciones profesionales, ¿no? Por ejemplo, la Sociedad Peruana de Farmacia Hospitalaria, que por medio de sus páginas sociales, de sus redes, ha difundido información para, por ejemplo, para el uso correcto de las manos, de lavarse la boca, de no tocarse, de evitar el contacto, recomendaciones de higiene que nos permiten un poco controlar y tratar de no propagar más el contagio, ¿sí? Yo les comentaba, pertenezco a la Sociedad Científica de Dispositivos Médicos, pero en dispositivos médicos, ¿no? Y, por ejemplo, lo que hemos tratado de hacer es compartir también información de interés en nuestras redes sociales, ¿no? Por ejemplo, este es un extracto, ¿no? Compartimos, por ejemplo, cuáles son lo que la OMS, ¿sí? Y la FDA, cuáles son los laboratorios, las empresas y los fabricantes que estas entidades están recomendando respecto a las pruebas rápidas, ¿no? A las pruebas moleculares, para que puedan ser de referencia para aquellos que queremos comprar, ¿no? No es un secreto, ustedes lo deben haber escuchado, pero, ¿sí? En marzo estalló el escándalo en España, ¿no? Donde recibieron unas pruebas rápidas que al final no estaban cumpliendo con su grado de especificidad y sensibilidad. Él estaba menor a un 80%, debería ser siempre mayor a un 80%, inclusive mayor a un 90%, mientras más cerca al 100% es mejor, ¿sí? Pero tuvieron esos problemas y efectivamente compraron a proveedores que no estaban utilizados. Además, la FDA inicialmente aceptó ciertas mascarillas que año 95, por un proceso de uso excepcional para la emergencia, pero después hicieron las evaluaciones y los testeos y hubieron algunas mascarillas que no llegaban ni al 40% de filtración, debiendo ser mínimo en 95. En ese caso, pues, tuvieron que retirarlas, pero justamente basándonos en que tenemos estas entidades que hacen controles, que hacen chequeos más rigurosos, pues nos basamos en referencial y compartir información con la sociedad, es un conjunto. Inclusive desarrollamos una pequeña infografía para aquellas personas, colegas que estén trabajando en la industria y estén interesados en importar pruebas rápidas, ¿no? Esto es lo que publicamos hace unas semanas, en donde hay información de, por ejemplo, cuáles son los trámites, algunos datos del trámite, algunas recomendaciones para que se puedan solicitar las autorizaciones excepcionales de importación y comercialización de reactivos diagnósticos, especialmente los que detectan el SARS-CoV-2. Ese ha sido quizás un gran aporte de las asociaciones, difundir información, compartir conocimiento y buscar espacios para que generar ciertas recomendaciones que sean de utilidad para la población y para los profesionales de la salud. ¿Ok? Yo no sé si hasta aquí tienen alguna consulta. Quizás me pueden escribir por el chat, por favor, si tienen alguna pregunta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? No, no hay preguntas. Ok, pero sí me están escuchando, ¿no es cierto? Ok. Muy bien. Vamos a ver un poco cómo, entonces, entrando, después de tener un panorama, ¿cuál es el mercado de dispositivos médicos? ¿Cómo está afectando el mercado de dispositivos médicos? A ver, una pregunta. Ah, ok, ya. No es pregunta, ok, confirmación. Perfecto. Después de ver cómo el mercado de dispositivos médicos, cómo está valorizado, cómo está conformado, cómo ese mercado ha tenido que cambiar, hay rubro de productos que han bajado, ¿no? Hay rubro de productos que han aumentado, ¿sí? Cómo están conformados y la participación que tienen los países, ¿no? O las regiones. Después de saber cuánto dinero invierten los estados, los gobiernos, cuánto adicional han tenido que invertir, en qué tipo de productos se han tenido que priorizar para invertir, porque no se ha invertido en todo, se ha invertido en los relacionados a tratar y diagnosticar y contener la pandemia, ¿no? Después de ver cómo han aportado también las sociedades científicas, los colegios profesionales, ¿no es cierto? ¿Cómo ha aportado la academia? Inclusive, ¿cómo debería aportar más? Vamos un poco a ver cómo está impactando esto en el rubro regulatorio. ¿Ok? ¿Ok? ¿Cómo ha impactado a nivel regulatorio toda la pandemia de Europa? Europa ha tenido, este, desde el año, inicios del 90, la famosa Directiva de Dispositivos Médicos, la 93-42-C, pero en el 2017 fue publicada la regulación europea, la 745, ¿sí? Que es una regulación más estricta. La regulación de Europa quizás es una de las más, un poco una de las más antiguas, que ha sido casi igual que la regulación de Estados Unidos, bien estructuradas. ¿Ok? Sin embargo, como todo, tiene que irse actualizando en el tiempo, se encontraron deficiencias, oportunidades de mejora, y se han actualizado, y plasmaron una regulación muy exigente, muy buena desde el punto de vista técnico, pero sin embargo, ellos tenían, en el 2017, en mayo del 2017, se publicó de que, de ahí a tres años, es decir, hoy, mayo de 2020, debería entrar en vigencia, debería entrar en implementación. Claro está, los problemas de la pandemia hicieron que muchas cosas se demoraran, por ejemplo, los fabricantes de estos dispositivos médicos, que estaban, como los ventiladores, como los CPPs, estaban preparando su documentación, y de un momento a otro dijeron, no, lo siento, si sigo en el proceso de preparar mi documentación, para el cumplimiento de la nueva regulación, no voy a poder tener horas operativas para poder satisfacer la demanda actual. Entonces, llegaron a esta concesión y dijeron, ok, señores fabricantes, enfóquense en poder satisfacer la demanda, y tienen que mejorar su productividad. Y es así como hicieron, llegaron a este acuerdo, y por eso se ha postergado un año más, es decir, para mayo de 2018, la entrada en vigencia de todos los requisitos de la nueva regulación europea. Es lo que también hicieron en Europa, dijeron, ok, estos CPPs que hoy son muy necesarios, son muy urgentes, que siempre pasan un proceso de evaluación riguroso, de un CIMAR, un mercado C, por esta vez vamos a hacer excepción del mercado C, sin embargo, claro, está el fabricante, y el que pone el producto en el mercado, tiene que declarar que el producto está cumpliendo con las condiciones mínimas de calidad, seguridad y desempeño, ¿no? Bajo esa declaración jurada, se podían colocar en el mercado los productos, ¿no? Era muy necesario, era necesario que de un momento a otro, se pudieran implementar más hospitales, más profesionales con estos CPPs, entonces, por eso dieron esa concesión, ¿no? Adicionalmente dijeron, ¿no? Que todos los estándares, ¿no? Los estándares europeos, ¿sí? Al igual como hizo el INACAL, que estén disponibles. Todos los estándares de los productos relacionados a contener la pandemia, también están disponibles, ¿para qué? Para que nuevos fabricantes, que quieren desarrollar algún producto, de este rubro, o destinado a contener la pandemia, también lo puedan hacer. Entonces, también pusieron a libre disposición aquellos estándares que en el pasado apostaban, ¿no? Y, bueno, Europa no fue el único, varios países, ¿no? y vamos a ver más adelante, que pusieron controles de exportación, ¿no? Pero, ¿qué control? No fue a todos los tipos de productos, no fue generalmente a los CPPs. Entonces, tenían que pasar por un proceso adicional a la aprobación, para poder exportar EPPs, ¿no? Muy lógico, lo hizo también Estados Unidos. Inclusive, se adelanta un poco, nosotros también lo hicimos, ¿no? Nosotros también sacamos un decreto supremo, donde antes de exportar una mascarilla, se tenía que pedir una autorización al Ministerio de Salud. Si el Ministerio de Salud la daba, a buena hora la sacábamos. Si no la daba, no la sacábamos. Los criterios por los cuales daba, no se conocían, pero, claro, deben estar orientados a poder abastecer el mercado local. Y por eso también Europa hizo algo similar. Los organismos notificadores son, son en Europa las entidades que controlan la vigilancia de los productos, son los fiscalizadores. Son privados, pero actúan a nombre del Estado para fiscalizar, auditar a las empresas, a los fabricantes, ¿sí? Entonces, ellos también fueron detenidos en su actividad de fiscalización, ¿sí? En su actividad de control, para que pudiera tener, digamos, los fabricantes, la industria, menos presión, y pudiera trabajar y dedicarse al 200% en la fabricación o en el desarrollo de dispositivos destinados para tratar y contener la pandemia. La FDA. ¿Qué es lo que hizo la FDA? La FDA publicó en una página donde está todo el listado de productos de diagnóstico in vitro, equipos de protección personal y ventiladores, ventiladores que han aprobado por una manera excepcional, ¿sí? Tiene una autorización de uso de emergencias transitoria, eso es lo excepcional, ¿sí? Y él también puso ahí información para que las entidades de salud, los centros de salud puedan comprarnos, ¿sí? Y emitió unas guías para fabricantes nuevos. ¿Sí, señores fabricantes? Si ustedes quieren desarrollar o manufacturar un ventilador pulmonar mecánico, pues pueden hacerlo, ¿no? Emitió unas guías para recomendar cómo deberían hacer para poder fabricar este tipo de productos. Es un secreto que hasta ahora todavía Estados Unidos no llega a tener la cantidad de ventiladores que necesitan y quizás ningún país del mundo logró conseguir tener la cantidad que necesitaban, ¿no? Entonces, por eso sacaron esas guías para poder motivar y orientar a que se fabriquen más ventiladores en su país. También orientó a estos fabricantes nuevos cómo resolver los problemas de la cadena de suministro, ¿no? Coordinó con ellos cómo poder resolver algunos sillos de tal forma que no se vuelva un problema en abastecer los dispositivos a los hospitales, a las clínicas, ¿sí? Ok, tenemos una pregunta de Alicia. ¿Los certificados emitidos por los organismos notificadores son válidos ante la entidad? Sí, correcto, Alicia, correcto. En dispositivos médicos, seguramente el producto farmacéutico que ustedes conocen, ¿no? Es muy famoso las buenas prácticas de manufactura, es una certificación mundialmente conocida y muy aplicada. En dispositivos médicos, la certificación conocida y exigida más que una BPM es un ISO 13485. No sé si lo habrán escuchado, el ISO 13485 tiene un mismo concepto, la 9001, la diferencia que está enfocada a dispositivos médicos. Es específica para fabricantes comercializadores de dispositivos médicos, ¿sí? Entonces, justamente estos organismos notificadores, ¿qué es lo que hacen? Uno, te certifican en el ISO 13485, en el caso de Europa, también Europa exige otras certificaciones adicionales y también hacen esas certificaciones adicionales y hacen la evaluación del producto. Es más, como les decía, en el modelo europeo, nosotros aquí tenemos el modelo siguiente, ¿no? Un poco les explico, vamos a ver si recuerdo cómo funciona esto. A ver. Vamos a ver si recuerdo cómo funciona esto. Creo que sí. Aquí nosotros tenemos a Vigenid, ¿correcto? Que es la autoridad de salud, ¿verfecto? Pero también tenemos a los laboratorios, aquí ya lo que estoy cumpliendo, ya. A los laboratorios y droguerías, ¿correcto? En este caso, la Vigenid es el órgano que controla y regula a estos señores, ¿ok? No, no me deja la flechita, aquí está. Ah, no. De acá. No, esa es. Entonces, aquí tenemos Vigenid controla y regula a estos señores. ¿Qué es lo que tenemos en Europa? En Europa tenemos... A la Autoridad Nacional de Salud, ¿sí? A la Autoridad Nacional de Salud, tenemos al fabricante y tenemos al organismo notificador, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede por allá? Por allá, la Autoridad Nacional de Salud supervisa al fabricante, sí, correcto. La Autoridad Nacional de Salud supervisa al organismo notificador, sí. Y este organismo notificador supervisa también a este fabricante, ¿ok? Esta es la figura que tiene la comunidad europea, ¿sí? Entonces, este organismo notificador está sujeto a auditorías de la Autoridad Nacional de Salud. La Autoridad Nacional de Salud puede supervisar al fabricante, pero, como en todo sitio, como en todo el tipo de gubernamental, no tiene la suficiente capacidad operativa para poder vigilar y evaluar a todos los fabricantes, entonces, lo terceriza de cierta forma, lo hace por medio de este organismo notificador. Es su brazo de evaluación y de vigilancia y de conducta, ¿sí? Y efectivamente, sí, es reconocido y aceptado por la DIGEMI. A ver, ¿cómo regreso? Aquí, ya está. Regresé a mi presentación. Entonces, DIGEMI lo acepta. ¿Hay un listado de los organismos notificadores de todos los países? Entonces, sí, cada país debe tener dentro de su página web, por ejemplo, les hablaba del INACAL, ¿ok? El INACAL, Instituto Nacional de la Calidad, a todas las empresas que ha acreditado, las tiene dentro de su página web listada. ¿Ok? Entonces, en Alemania, por ejemplo, tendremos a la DAX, ¿sí? Que es la entidad que acredita a los organismos notificadores. Y dentro de este listado vamos a encontrar, por ejemplo, a un TV, a un TUF, ¿sí? O un SGS, ¿sí? En China. Buena pregunta. Debería haber. Lo siento que ahí quizás no te puedo dar más datos, no soy el experto en mucho en la regulación china, es más, no he navegado y profundizado, pero sí, debería haber. ¿Por qué? El concepto es este en todas las partes. El concepto es que una entidad gubernamental acredita a una empresa certificadora, y estas empresas certificadoras hacen justamente las certificaciones en los listados. Justamente lo que nos comparte es los organismos notificadores de la comunidad europea, ¿correcto? Pero el concepto es el mismo, así que China sí debería tener un listado de alguna de sus entidades donde estén todos los organismos que pueden acreditar, ¿sí? Ok. Vamos a empezar la pizarra para hacer nuestra presentación. Ok. Si hay otra pregunta, me escriben en el chat, yo veo las alertas y por ahí las hablo. Igual si no tenemos ahí, al finalizar, un espacio donde podemos tener todas las consultas, ¿no? Sí, justo a eso vamos a ir. A eso vamos a ir ahora. Ok. Muy bien. Entonces, continuamos un poco. Entonces, muchos de los CPPs se han hecho con impresión en 3D, ¿no es cierto? Además, ya hay órganos y hay células que se están haciendo con impresión a 3D. Entonces, la FDA, por eso sacó una normativa y una guía para que estas impresiones a 3D puedan cumplir criterios mínimos de seguridad y efectividad, ¿sí? Adicionalmente, la FDA, esto no sucedía porque generalmente estos dispositivos que seguramente todos los conocemos ahora, ¿no? Es un N95-1860, ¿no? Es un respirador, ¿sí? No es de un solo uso, pero debido a la escasez y ante la necesidad, la FDA emitió qué tipo de respiradores podrían ser descontaminados de tal forma que puedan reusarse. Es más, emitió guías de recomendación de cómo reusar un respirador N95, ¿no? Y muchas autoridades han seguido ese mismo camino, ¿no? Porque era necesario. ¿Qué es lo que ha sucedido en esta región, en Argentina? En Argentina, igual, como pasó en otros países, hubo una restricción de la exportación. Se aperturó un registro de emergencia para productos críticos, ¿sí? Los productos vinculados directamente a la pandemia tuvieron un registro de emergencia fast en una semana menos. ¿Qué es lo que sucedió con aquellas empresas que son importadoras y fabricantes? Igualito, les dio un proceso de simplificación para que puedan instalarse y puedan empezar a fabricar, por ejemplo, reactivo de diagnóstico in vitro. Argentina sí tiene industria que fabrica este tipo de reactivos, pero, claro, necesitaban más para que puedan fabricar reactivos de detección del SARS-CoV-2. Colombia también emitió restricciones de exportación, ¿sí? Inclusive determinó que hay algunos productos que se puedan importar sin registro sanitario. Por ejemplo, todos los CPPs, la gran mayoría de ellos en Colombia son considerados dispositivos médicos. Los guantes, las mascarillas, los respiradores, la ropa de uso en un hospitalario. Pero por la emergencia dijeron, ok, que se usen sin registro sanitario por este momento. Sí, también dieron aprobación rápida a registros relacionados impactados directamente, ¿no? Aprobaciones que van entre, en no más de una semana, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitaban poder comprar pronto y abastecer pronto a su mercado nacional. Brasil, que es otro país referente de nuestra región, también tuvo, emitió restricciones de exportación para mascarillas, para otros CPPs, ¿sí? O sea, hubo registro rápido e inclusive dieron la opción que se venda ciertos productos sin registro, ¿no? Los CPPs generalmente. Emitieron mecanismos simplificados para que los importadores y fabricantes no necesiten un permiso, pero puedan desarrollar en este rubro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los que fabricaban oxígeno industrial, pues puedan también importar, pueden fabricar, perdón, este oxígeno medicinal. A ver, vamos a leer algunas de las preguntas. ¿No se está viendo la presentación? Uy, disculpe. A ver. A ver, vamos a ver qué puede estar pasando. A ver, un favor, ¿ven algo? ¿Me escriben por el chat qué es lo que están viendo ahorita? ¿Ven algo? Estamos en la pantalla de abogadores, doctor. Ok, ya, entonces. ¿Ahora? Todavía estamos en la pantalla de participantes. Sí, ahora sí. Ok, perfecto. Ya. Este, a ver. Ok. Bueno, habíamos terminado de hablar de Estados Unidos, estábamos hablando de estos tres países de la región, que son países de referencia, ¿no? Argentina, Colombia y Brasil. Es decir, los tres emitieron restricciones de exportación, como por ejemplo para las mascarillas, para los guantes y otros EPPs. Se dijeron prohibido exportar sin autorización previa del gobierno. Y los tres también dieron a cierto tipo de productos la opción de venderlos sin registro o registrarlos rápidamente, ¿no? Registrarlos en menos de una semana. Así como también dieron la opción de poder dar permisos de importación y de fabricación, en algunos casos sin necesidad que la autoridad vaya, ¿sí? Y en otros casos con la inspección remota de las autoridades, ¿no? Una amiga me comentó que Lidina, por ejemplo, la auditó por videoconferencia, le pidió fotos, le pidió grabaciones, ¿no? Y por medio virtual le auditó para que puedan importar, ¿no? Ella se dedica a la importación de desinfectantes y productos de limpieza, ¿sí? Entonces, estas hubieron las medidas en la región. ¿Y cuáles son las medidas que estamos teniendo en el país, no? Por ejemplo, nosotros también hemos tenido que adaptarnos, por ejemplo, y hemos tenido que tener atenciones virtuales a ciertos comunicados de establecimientos, ¿no? Hay ciertos trámites que no es necesario ir a mesa de partes. Y es lógico, para qué envía por mesa de partes, si eso puede ser otro punto, otro foco de contaminación, ¿ok? Entonces, la autoridad también emitió esas consideraciones. Hace poco emitió un decreto supremo en donde se daba la excepción para la autorización de funcionamiento. ¿Cómo sucede actualmente en el país? Si yo soy empresa, quiero importar o quiero fabricar, tengo que pedirle una autorización a la DG-MID. La DG-MID presenta una documentación técnica, yo ya tengo ya la infraestructura lista, tengo ya el sistema de gestión documentario, tengo el personal ya listo, o el personal mínimo por lo menos, y pido la autorización a la DG-MID, la DG-MID me programa una visita, me hace una auditoría, verifica que cumplo con las buenas prácticas y me da la aprobación. Ese es el mecanismo regular. Sin embargo, debido a esta emergencia, se dijo, ok, no vamos a esperar el mecanismo regular, entonces, si las empresas quieren fabricar, comercializar productos destinados al COVID, oxígeno medicinal, quieren importar gasas, quieren importar guantes, reactivos, digamos, circunvito para el SARS-CoV-2, ok, pueden hacerlo, ¿sí? Se les va a dar una excepción de que dentro de 180 días calendarios se les puede hacer recién la inspección física. 186 días terminado el periodo de emergencia que vence en septiembre, ¿ok? Entonces, nuestra autoridad también dio esas facilidades. Otras recomendaciones quedó justamente un poco para tratar de que no vayan todo el consumo masivo de respiradores a la población y decir que de cierta forma no necesita tanto de productos, sino para que estén dirigidos a los hospitales y clínicas a puestos comunicados prohibiendo la venta de esos productos en las farmacias y boticas. También sacó normativas específicas a las pruebas rápidas, uno reafirmando que efectivamente estas pruebas solo pueden ser vendidas por loguerías y aparte han determinado ciertos controles. Ahora hay que notificar a quién les vende las pruebas rápidas, la IPRES o el establecimiento de salud tiene que reportar cuáles fueron los resultados de las pruebas rápidas, de positivo o negativo, ¿sí? Y así como también medidas de control de calidad para evaluar la especificidad y sensibilidad de estas pruebas, ¿sí? Algo adicional que hizo nuestra autoridad fue establecer un mecanismo para las autorizaciones excepcionales, ¿no? Bueno, nosotros tenemos, para poder comercializar un producto en el mercado, tenemos generalmente dos opciones. Una es el registro sanitario, es una droguería, un laboratorio que ya pasó a la aprobación, de la autorización de funcionamiento, presenta una documentación técnica, la somete a la Vigemid, y la Vigemid lo evalúa y le aprueba dependiendo del cumplimiento de los requerimientos técnicos. Entonces, le apruebe y le da el registro sanitario. La otra opción es, cualquier otra empresa se puede colgar de ese registro y puede también importar el producto. Sin embargo, en el tiempo de pandemia existe la, perdón, en la situación de emergencia, existe la figura de la autorización excepcional. Entonces, también hizo un comunicado y ha priorizado las autorizaciones excepcionales destinadas a productos para la pandemia, así como también los registros sanitarios o certificados de registro sanitario destinados para combatir la pandemia, ¿no? Es lo que ha logrado hacer la autorización. Ahí tenía una pregunta. Sí, correcto. Un establecimiento nuevo, una droguería, también puede, o sea, realmente los únicos que pueden solicitar la autorización excepcional son los laboratorios y droguerías, ¿ok? Entonces, sí. Primero, esta empresa nueva tendría que conseguir el alta en DG-MIT, ¿sí? Porque, si bien es cierto, la normativa dice que la inspección puede ser posterior, sin embargo, cuando va a presentar su documentación, esta documentación tiene que ser procesada y colocarse en la base de datos de la DG-MIT y recién que esté en la base de datos, podrá poder solicitar, podrá solicitar esta autorización excepcional o inclusive un registro sanitario. Mi recomendación es que soliciten los dos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la autorización excepcional solamente está vigente hasta la primera semana de septiembre. Si es que ustedes tienen esto, después de esa primera semana de septiembre ya no se puede usar. deberían mandarlo a destruir. En todo caso, si tienen esto, pues ya con el registro sanitario que puede salir también en ese tiempo, podrían seguir comercializando y no enviar a destrucción o pérdida esos productos. Ok, espéreme. ¿Con la instrucción sanitario puede tramitar el registro de credos? Este, no es necesario, es recomendable, ¿no? Son instrumentos diferentes, pero sí, yo les recomiendo, primero soliciten la autorización excepcional, ¿por qué? Porque les piden pocos documentos. Luego soliciten el registro sanitario. ¿Y por qué el registro sanitario luego? Por dos motivos. Uno, el principal documento que les van a pedir para solicitar un registro sanitario es el certificado libre de venta. Hay autoridades, por ejemplo, que ya están trabajando y están enviando un certificado libre de venta. Hay autoridades que todavía no tienen restricción en ciertas actividades y por lo tanto no están emitiendo sus certificados de libre de venta y por lo tanto se están demorando. Si le piden ahora, hoy en junio, probablemente les llegue en agosto. ¿Sí? Entonces, pero con la autorización excepcional, que es documentación mínima, podrían obtener tranquilamente su autorización en este mes y poder ir importando. Es más, podrían ir ya importando a partir de los primeros días de julio, ¿no? Entonces, por eso la recomendación es, si quieren seguir comercializando el producto y no tengan problemas de tener que destruir el stock remanente que quede después de septiembre, pidan su autorización excepcional y cuando tengan el certificado libre de venta, pidan el registro sanitario. ¿Ok? Tendrían, respondiendo a la pregunta de Pilar, ¿las empresas tendrían una aprobación sin visita? Sí, pero no es automática. Sí, debería ser automática, pero no lo es porque, como les digo, para que pueda al final la empresa, la empresa al final, la droguería o laboratorio que se vaya a aperturar, tiene que solicitar probablemente un registro sanitario o un certificado de registro sanitario. Y para que pueda hacerlo, tiene que estar ya dada de alta en la base de datos de DIGEMIR. Y para que esté dada de alta, tiene que ser revisada, por lo menos, en cierta información. ¿Qué información? Probablemente cruzarán la información de los datos de la ficha RU con los datos de la solicitud para ver que coincida, y según eso les darán de alta y figurarán, aparecerán en la base de datos. Cuando ya estén ahí, ahí recién podrán solicitar el registro sanitario. El registro sanitario y certificado de registro sanitario se solicitan por BUSE. Inclusive, ¿no? Uno cuando ya tiene el alta en la página web de DIGEMIR, casi automáticamente, casi a veces automáticamente, tiene ya el alta en la BUSE. Pero cuando no sucede esto, uno se comunica con la BUSE, la plataforma interna, online de la aduana, para poder pedir que el, de la SUNAT, perdón, para poder pedir que transmiren los datos y les habiliten para registrarse en la BUSE. Porque por ahí van a hacer la solicitud de registro sanitario, certificado de registro sanitario. La autorización excepcional, la podrían presentar, sí, porque esa es por mesa de partes. Sí, esa no se desarrolla por medio virtual, es presencial, es por mesa de partes. Y en ese caso, sí, podrían ustedes acercarse, y el expediente podría ir corriendo trámite de evaluación hasta que se dé el alta en la base de datos de DIGEMIR. ¿Ok? En caso que se deba subsanar ante DIGEMIR un documento para registro sanitario de un producto de la lista de dispositivos y medicamentos COVID. Ya. Pero además, ¿cómo se debe proceder? En el caso que se deba subsanar ante DIGEMIR un documento para registro sanitario, en teoría, justo estaba en el, está, claro, está en este comunicado, la autoridad, como todos, ¿no? Creo que muchos de nosotros estamos trabajando desde casa, yo quizás, tenido la fortuna de salir una sola vez, inspeccionar el almacén, las otras veces he podido trabajar tranquilamente desde aquí, por un tema de seguridad, ¿no? Igual, creo que todos nosotros es lo que deseamos, igual la autoridad, por seguridad de sus colaboradores, ¿no? La institución decidió que vayan solamente algunos colaboradores a evaluar solamente los trámites relacionados al COVID. En teoría es su foco, ¿no? Es decir, por ejemplo, si había un producto, un biológico, o un antineuplásico, un inmunosupresor, que estaba destinado para poder registrarse o aprobarse este año, probablemente no va a ser posible, porque ahorita la autoridad 1 no está con el 100% de su capacidad operativa, porque los evaluadores no están trabajando al 100%, solamente un poco porcentaje que está asistiendo, y aparte porque solamente se está dando la prioridad a todos los medicadores del COVID. En teoría, sí, debería, debería re-evaluarlo, debería, esa observación, entiendo, y quizás no he, pero cómo estamos de tiempo, yo creo que sí, si gustas, Estefani, me escribes un poco más, a ver, la pregunta que te digo, yo entiendo que están presentando un registro sanitario, durante este tiempo de pandemia, lo han presentado después de marzo, ¿ok? Es un producto que ha salido en el listado, justamente yo presenté el listado, que ha salido en el listado de los productos vinculados al COVID, ¿correcto? Pero que ha sido notificado, también durante el tiempo de pandemia, ya se respondió la notificación, pero aún no se, la autoridad no le evalúa para decir, ok, se aprueba, ¿correcto? Eso es lo que está sucediendo, o si no, por favor, escribe, para detallarme, algún punto que no pude comprender correctamente. Se rechazó por medio de una carta. Ok, soy sincero, Estefani, he quedado un poco más confundido, por favor, ya nos faltan unos cuantos slides, al final abrimos tu micrófono para poder discutir con el panel y todos podamos aprender de la problemática puntual, ya, no te voy a olvidar Estefania, ¿sí? Ok, muy bien, vamos avanzando.